Dime que no. Dime que no, que cuando viene la familia Yuma Truna dice, dame chicle, ¿eh? Así que se utiliza. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Quédate conmigo que te va a encantar. Si aún no me conoces, esto está por comenzar. Yo soy la cubanita de mi patria fraternal. La cubanita. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube, La Cubanita. En el día de hoy vamos a hacer otro capítulo más sobre preguntas y aceptivos en la calle. Así que quédate aquí conmigo para que te diviertas un rato. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que formes parte de esta familia que vamos a ir formando poco a poco. Allá abajo va a estar un botón que dice suscribirse, así que ves allá abajo y toca el botón para que formes parte de esta familia. Y toca la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subes un video. Para que seas uno de los primeros en ver mi video. Dale, tócala. No olvides compartir este video con todos tus amigos, con todos tus familiares, con todo el mundo. Compártelo. Y dale like al final del video cuando lo veas. Si te gusta, dale like ahí. Like, 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 like. Y no olvides, muy importante, déjame un comentario. Yo quiero saber qué es lo que tú opinas. Si te gustan mis videos, si no te gustan mis videos. Coméntamelo ahí abajo que yo siempre lo voy a estar revisando. Así que dale, coméntalo. Ahora me encuentro en mi casa, pero antes de salir, para la que haya de hacer las preguntas de ese tío, quiero estar diciéndoles el nombre de esta sección. Esta sección se va a estar llamando, me ha puesto un chicle contigo. Todas aquellas personas que me respondan bien, les voy a estar dando un chicle. Un chicle normal de aquí de la tienda, que se vende aquí en Cuba. Así que para que se mantengan ahí masticando, porque a los cubanos les encanta estar mascando chicle. Y dime que no. Dime que no, que cuando viene la familia, yo maten y dicen, dame chicle. Bueno amigos, ya me encuentro en el parque de Batabanó. Y vamos a comenzar con esta sección. Así que quédate conmigo. Si el pavo del señor García pone un huevo en el jardín del señor Pérez, ¿quién es el dueño legal del huevo? Pon un huevo en el jardín del señor Pérez, ¿quién es el dueño legal del huevo? El señor Pérez, porque lo parió en el patio del señor Pérez. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué el señor Pérez? Porque lo parió en el patio del señor Pérez. ¿Esa es tu respuesta? No, pero la gallina parió en el patio del señor Pérez. Ya, ¿esa es tu respuesta? Sí. Bueno, estás equivocada porque el pavo no pone huevo. ¿Qué hay entre cielo y tierra? Es mal. ¿Entre cielo y tierra? ¿Entre cielo y tierra? ¿Es mal? No. ¿Qué hay? El aire y muchas cosas más. Bueno, la respuesta era la letra I. Entre cielo y tierra. Está la letra I. Así que perdíte para esta vez. Perdí, perdí. Muchas gracias por participar. Si el pavo del señor García pone un huevo en el jardín del señor Pérez, ¿quién es el dueño legal del huevo? El señor Pérez. ¿Por qué el señor Pérez? Porque el huevo está en el lugar del huevo. El pavo, mi hija. El dueño legal del huevo. Y además el pavo no pone huevo. Muy bien, respondió bien, cayó, cayó. El pavo no pone huevo, es la pava. La pava. Así que usted, ¿por qué se ganó el chicle? ¿Qué hay entre cielo y tierra? Sí, papi, sí. ¿No sabe? No sabe. No sabe. No me voy a ir a la letra de los ojos para que no me vengan a pagar la luz. Porque mira la hora que me he cogido bien. Todo. Ya sé tu respuesta. Y el hambre, que no tengo nada. Está lo incorrecto porque es la letra I. Entre cielo y tierra. Perdíte. Si el pavo del señor García pone un huevo en el jardín del señor Pérez, ¿quién es el dueño legal del huevo? ¿Cómo es? Si el huevo... Si el pavo del señor García pone un huevo en el jardín del señor Pérez, ¿quién es el dueño legal del huevo? El señor García. ¿Cuál? El señor García. Espera, 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 espera que no se oye por el... El señor García no es el dueño del pavo. Es el dueño del huevo. Pero, ¿ya esa es tu respuesta? Sí, eso es lo que pienso yo. Lo puse en un patio que no era el de él, pero... Lo puse en un patio que no era el de él, pero el pavo es el señor García. Así es, se supone que es el... Digo yo, me entiendo así. Bueno, la respuesta es incorrecta, porque el pavo no pone huevo. Es la pava. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que se hayan reído, que se hayan divertido conmigo. No olvides darle like si te gustó. Like, like, like. Ahí, dale like. Y suscribirse a mi canal, para que este canal pueda crecer y que podamos hacer muchas más cosas. Y para que se puedan divertir aquí conmigo. No olviden compartirlo, es muy importante. Compártelo, compártelo por todas las redes sociales. Por Facebook, por Instagram, por todas tus redes sociales. Compártelo para que más personas lo puedan ver. Y, por favor, déjame un comentario para saber qué es lo que tú opinas. Déjame ahí abajo un comentario si te gustó el video. Si quieres que haga otros videos de otras cosas. Déjamelo ahí abajo para yo saber y poder así hacerles más cosas para ustedes que me están viendo. Un saludito bien grande para todos mis suscriptores que ya están ahí. Quiero mostrarles algo que al principio no se los mostré. Es esto que yo inventé aquí en la casa. Porque el cubano inventa, siempre está inventando y buscando alguna manera de hacer las cosas. Esto que inventé aquí en Cuba se llama un solo pin. Pero le puse una cartulina y le puse las preguntas que estaban haciendo a las personas. Y aquí le puse el canal mío de YouTube para que las personas que me vieran sepan dónde me podían buscar. Así que... Pues nada, la cubanita. Dios los bendiga mucho y como se dice aquí, ¡chao pescados! ¡Suscríbete al canal!